Saludos, soy Aura Medina y te invito a ser parte de la emocionante gala Miss Cultura Dominicana 2024. Un evento donde se celebra la belleza, la elegancia y el orgullo de nuestra cultura dominicana. No te pierdas esta increíble oportunidad. Compra tu boleta y únete a nosotros el domingo 17 de marzo. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!